Hola, mi nombre es Sergio Suárez, soy el responsable de Deporte Ganario ITV. Si has llegado a este punto, si has llegado aquí donde estás viendo este vídeo, es porque estás interesado en tener, en disponer, en disfrutar de los contenidos de vídeos que producimos en Deporte Ganario ITV y que se refieren a la regional preferente. Si sigues las instrucciones de esta plataforma, podrás hacerte patrocinador, podrás hacerte un invitado preferente en cuanto a disponer de los contenidos de Deporte Ganario ITV. Te esperamos, disfrutas en casa.